Amigo, déjame Guay ¿Estás malo? ¿Estás un niño? Oh, es un niño Amigos, antes de empezar con el vídeo Deciros que, como ya sabéis en Eneba Hasta el día 1 de julio hay un código de descuento Llamado Summer Sale 10 O Summer Sale 10, que literalmente lo que te hace Es dar un 10% extra De descuento en todos los productos Y además es válido, tanto para España como para Latam Tenéis por aquí un nuevo DLC de Letten Ring Que ha salido, tenéis por aquí todas las ofertas Obviamente está para muchos países Para muchas regiones, así que simplemente si os gusta Pues lo buscáis y aplicáis el código de descuento Summer Sale 10 Además, como ya sabéis, también hay productos de Remus y Sis Como por ejemplo hay créditos R6 Y vamos a comprobarlo, como veis en este caso este es para Xbox Pero bueno, si tenéis el cross progression activado como tal Y tenéis Xbox y otra plataforma Pues podéis pasar los créditos a cualquiera Te salen los 16.000 créditos a Vamos a darle, te salen 89 Pero gracias a este código de descuento De Summer Sale 10 Lo ponemos justamente por aquí Summer Sale Lo aplicamos Y de 89 se nos queda en... Ay, no me deja gente ¿Por qué no me deja gente? Porque ya he superado los 150 euros de compra Así que como ya he hecho 150 euros Y me he ahorrado unos buenos lereles Pues no me deja Pero bueno, te saldría por unos 80, 80 y poco ¿Vale? También te sirve obviamente para las tarjetas de Steam Para tarjetas de Play Para todo esto Por cierto, ¿por qué no me deja meter el código? Porque le compré a Ari una tarjeta de 100 dólares para Argentina Y pues lo he dicho Con el código se me quedaba mucho más barato Se lo envié Y en fin Ahora no puedo comprar yo más cosas Vaya por Dios En fin, mi gente Tenéis el enlace abajo en la descripción Y sin más Utilícenlo para ayudarme a mí Que me ayuden mucho Cuando utilizáis y compréis desde mi link Sin más Hasta ahora Ay, Dios mío gente Que llego tarde Muy buenas chavales Es carmelo Y estamos en Rainbow Siege Amigos Mapita de ¿Cómo se llama este? Paraderas Esmeralda Paraderas No, paraderas No Laboratorio Nighthaven Madre mía Todo borracho que estoy Gracias amigo Porque yo he ido un poco tarde Mira el Pampio DS Me he tirado y no sé por qué Ah, porque iba a meterlo en las escaleras Vale Pues nos quedamos ya que estamos aquí Vale, tiene un Flores Han cerrado todo aquello La una que parió Vale, lo malo que tiene ya La trampilla abierta Vale, eso la han abierto entero Vamos a curar al tonto A la vez este Si puedo Ay, no tengo Ay, no le he puesto silenciador Gente Que fallo más gordo Vale, ya he empezado a matar Este tío agente No puedo salir de aquí Verdad, no puedo Vale, tengo la amplia Vale, a ver si Tango Nuestro amigo Elmosi Puede hacer algo desde allí atrás Ese era así No sé a qué es aquí No sé a dónde lo ha vuelto a tirar Vale Me acabo de pillar entero Vale, aquí puedo escaparme Ahí, con ese ya No ha tirado muy bien el tío Ah, que estaban los dos dentro Hostia, ahí no tenemos cámara, tío Tío, estaban No se ha escuchado nada Nada de frente Pero esta gente ¿Qué ocurre, tío? Eh, pues Literalmente no se ha escuchado Cómo estaba a mi derecho Gente, estoy sordo O hay programas de sonido en R6 Más de los normales Es decir, han entrado dos tíos por ahí Y yo no escucho absolutamente nada ¿Sabéis? Me voy a ponerlas igualmente No voy a meterle silenciador Quiero darle con todo De hecho, quería jugar ahí bastante agresivo Pero bueno, pues no he podido La verdad Eh, bueno, a ver He podido Me ha detectado el green No podía hacer mucho ahí Déjame jugar No, sorry Dejate jugar con este Hombre, ya Hazla para ahí Nada, costa, amigo Nada, nada Este es el gameplay de Doc Y seguirá así Hasta que me muera en la siguiente ronda Pero te digo una cosa No me ha gustado nada el sonido aquí O sea, me refiero Estaba esperando por sonido No sé qué significa eso, la verdad Eh, lo he dicho No sé qué pasa con el sonido Me cansa ese tipo de cosas bastante Lo digo Me frustran Bueno, y a mí y a todo el mundo Me imagino, vaya Que pasen temporadas y temporadas Y el juego siga Pues como estáis viendo Maldita me tiene facto Vamos a quedarnos por allí, ¿vale, gente? Vale, vamos a quedarnos justamente Nosotros por allí Mmm, si nos quedamos por allá Perdón, no estoy reforzando a nadie Hey guys, reinforce, please Tío, no refuerzan a nadie Eso me está frustrando un poquito más Porque lo del juego, bueno Pero es que esto He puesto yo Dos refuerzos han sido Y no hay ningún solo refuerzo más puesto Bueno, ahora sí Ha empezado la gente a hacerlo Amigo, déjame Guay Are you kidding? You're a fucking kid? Nah, me mata porque he quitado el operador Qué puto retrasado, tío En fin, la verdad Esto es de puto locos El puto monger de los cojones, tío Voy a meterme con él a muerte, la verdad Le iba a decir que si esto es 2010 Pero bueno Qué barba, la verdad Qué barba O sea, se pone en medio y luego me mata ¿Por qué? Bueno, porque le he quitado un dog Un dog Un dog You're a bullshit You're a bullshit Yeah Nah, ahora se va a sacar aquí el nevel, tío Qué pobre más malo Pero la verdad es que no diga nada La verdad, me ha caído el tipo ya, gente Te voy a matar la muerte Es que la gente también te digo es retrasada, tío Nah, se va a hacer ahora un ace El mongol este Es lo que más rabia me da, tío No deja de moverse No deja de hacer el retrasado Vale, por favor, que te mate Es que lo da también No voy a creer, tío Y se hace Y se lo hace Es que esto es increíble O sea, se acaba de hacer A cuatro ahora mismo el mongolo este Come on, fucking bullshit Qué barbaridad Esta partida la siento mucho Y voy a perderla, eh Me he dicho Vamos Venga ya Jodido Trozo de mierda Vale Hemos cogido nuevamente al dog La verdad Vamos a darle Pero bien puto por culo La verdad Espero que haya comprado Vaselinea Porque no se lo voy a echar en absoluto Puto retrasado este Qué barbaridad Qué barbaridad Qué asco me da este tipo de jugadores, tío Este tipo de gentuza, tío En la de Choloto dice Te ves como un Vamos a decirlo así Acústico, ¿vale? Una persona acústica Por no decir Es flautista ¿Sabes? Pero bueno Obviamente es tipo Los autistas no tienen culpa ninguna, ¿vale? ¿Dónde está el tío este? Se ha ido, ¿verdad? Vamos a matarlo Me suda los cojones Este tío te lo prometo No va a jugar más En la siguiente voy a estar con Bleach Puramente pegándolo Run Run, run, run Me la he puesto Si lo peor solamente puedo hacer una cosa Me la puedo trabajar a la izquierda Nice try, bullshit Nice try Next time Me ha venido un tío aquí, ¿vale? Oh, es un niño You are a fucking kid Nice Hello, kid I'm your papi Vale, que es increíble, ¿no? Puto niño Es que lo sabía El puto niño de los cojones, tío Es que lo sabía, tío Maldito niño de los cojones Qué barbaridad Qué asco de mongol, eh La verdad, te lo digo Lástima no tenerlo delante Para educarlo, tío A puro vergazo Así en toda la frente Le pegaba, tío Vale, está todavía el tío fuera 10 segundos y fuera Y ratón Ratatatatui Es una ratatui, eh Tranquilo, amigos Que este lo educo A base de tortas La verdad Qué barbaridad Desde niño Lo educaba literalmente A opciones así Pero con una mano No me hace falta más, eh ¿Qué ha dicho este? Dice ¿Estás crazy? He's gonna flash me Oh, sí Eres muy listo, la verdad Eres realmente muy listo ¿Quién es? ¿El panita este? ¿Es el va? Que está aquí Se va a cambiar el último momento ¿Vale? No se ha cambiado Vale, bueno Pues sabe yo Que si se va a cambiar Hello, kid Hello, hello Vamos a hacer perder tiempo De más que nada Bueno, de hecho Mientras pierda tiempo Yo encantaba Run, kid Run Vamos a intentar hacer El bloody block Máximo posible Súmate, súmate Run, kid Run, run, run No puedo hacerle nada ¿Vale? Por desgracia el sistema Este anti putos pacos Me prohíbe poder hacerle nada El retrasado este Se merece todo el bullying Run, kid Run No voy a gastar Todos los que tengo La verdad Me voy a esperar un poquito No está la ventana Está aquí Ahí se mete Topísimo Ahí está Así con suerte Me mata Me dispara Vale Mátame Wachi Mátame Así con suerte Dispara este tío Me mata ¿Vale? Es lo único Que podemos hacer No viene nadie Si este tío Dispara y lo maran Tío No, es que encima Dejan toda la bomba Desprotegida Que barbaridad Que es esto No, no viene Bomba de senes Tío Está plantando Tío Pues nada Muerte Hasta un ratito Dale, dale Y lo mata Nice Lo mata tío Esto es increíble Vamos a hacerle Poteblo a cabeza Acaso Lo mismo viene por la espalda Es que Te lo digo Es la suerte De los putos Principales De los putos Novatos Tío Vale Seguen ahí Que el karma No existe Vamos allá Para allá Que estamos Estaba recargando A ver He dicho lo de Blitz Pussy Cállate No No, empieza El otro también Madre mía El otro también Es que Tiene unos cojones Realmente hemos pegado Minuto y medio En la otra bomba Y no había nadie Bueno, pues la verdad Es que el otro equipo Tampoco que sea muy listo Vamos a hacerle lo mismo Lo peor Que encima Ha matado O sea Cegado Pero como nosotros Son malísimos Pues La vida es dura Esa Acaba de decirme Que Blitz Que nosotros te ayudamos Que grande Este capullo Es que encima mata Es una locura Una locura Porque encima Lo primero que ha dicho Nada más Hacer esa Flautistada ¿Vale? En la segunda ronda Cuando va matado y tal O la tercera Que eso Espera hacer esa Flautistada En la segunda ronda Se pone a decirle A los otros Que van uno o dos Nada No sé qué No sé cuánto Que eres puto ridículo Loco Vale, vamos a ver Donde se pone aquí El cara de almendro Este Vale, se va a poner allí Me imagino En el último momento Se cambiará Es que no sepa hacer nada Con él No sepa hacer nada Vale, se cambiará aquí Tiene hasta el tres En principio Diría que me he cambiado Loco De hecho No puedo más Hacer mucho ya Acordiéndole Matad Tiene que matarlo Ya, hombre Espárame Espárame Por fire Por fire Por fire Tiki 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 Lo he hecho Solo quiero joder A este tío Vale Otra en el mismo sitio No creo que esté En el mismo sitio ¿No? ¿Se habrá cegado? Pues No tengo idea La verdad No puedo hacer nada Evidentemente No Vale Pongo mirando Hasta la ventana Por si viene Y me le pego No, sigue mirando allí ¡Vamos ya! Que eres un mierda ¡Hombre! Madre mía Ahora se me van a huir de mí A ver Es que el tío ha corrido Porque literalmente A Uno al fondo Vale, necesitamos A ver Hasta el segundo ¿No se ha roto? No ¿Han tirado aquí una granada? ¿O qué cojan es esto? Una explosión Un pepo incluso Vale, me queda un flash más Vale Se ha escuchado a Uno Puede ser dos Hay aquí un mute Está aquí Es el que ha tirado el C4 No Vale Pues entonces está la dentro Ha tirado el C4 La ha roto en principio Tiene que tener C4 ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? ¿Puedes plantar? Lo mismo está detrás Ahí, eh Que por encima está ahí Vaya Vamos a ver ¿Dónde está este tío? Sí, efectivamente ¡Tómale! ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡Vamonos! 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 Lo he dicho Hemos ganado Hemos tenido un buen resultado Y encima hemos jodido a este tío Hemos hecho que lo mataran Ha sido increíble, la verdad Ha sido estupendo Lo siento mucho Pero este tipo de jugadores Un palo en una mano Y un puño en otra Y educadísimo, te lo digo ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Es el último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo